¡Cantamos! ¡Así! Ella vive, ella vive con otro amor Una sueña Pero suena, esa, en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor ¡Eso! ¡Eso! Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor ¡Eso! Ella vive, ella vive, ella vive con otro amor ¡Eso! ¡Eso! La batalla salida ¡Ey! La batalla salida ¡Ey! La batalla salida ¡Eso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde? No fue de razón Para eso, para los dos Nos duramos de la pasión Como nunca la gritamos El destino no se trajó El suyo a tu mamá Se casó por interés El amor Ella vive, ella vive Con otro amor Pero suena Piensa en mi amor Ella vive, ella vive Con otro amor Pero suena Piensa en mi amor ¡A la vida, gente! ¡Viva! ¡A la vida! 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 Eso dice, ¿no es eso? Eso dice, ¿no es eso? Se acuerda a todos, paraíso para los dos Ciudad es como el amor, como el canal de los ojos Los niños de cada vez escogió otro amor Y se acuerda a todos, se acuerda a todos Y se acuerda a todos, se acuerda a todos Eso dice, ella vive, ella vive, yo no te amo Eso suena, piensa, es mío Que ella vive, ella vive con otro amor Eso suena, piensa, es mío La gente que te chupo La gente que te chupo La gente que te chupo A ver, a ver, a ver, a ver Uno, y dos Uno, y dos Ella vive, ella vive con otro amor Eso suena, piensa, es mío Ella vive, ella vive con otro amor Eso suena, piensa, es mío Y no pasa, para ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Llévatelo! 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 Eso suena, oye ¡Puede! Una bechaca, una bechaca, una bechaca Quiero que regreses a mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verlo Soy yo en el poder de mi hermoso ¡Sop! 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 ¡Aclavido! ¡Sop! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Horto día más sin verlo! ¡Las horas son un poco! ¡Aquí te haga mis veras! Otro día más sin verte, si no lloro por tenerte Si no quiero ni amarte, tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte Tiene hasta el destino ¡Jámonos! Abre un salón a las maricas de esa base ¡Eso! 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 ¡Tení! Una vueltas cita a los mujeres Una vueltas cita a los madones Una vueltas cita a los barones No quiero creerse de amor Sufriendo estoy por tu amor No voy a darse bien Sufriendo estoy por tu amor No quiero creerse de amor Mierde hasta mi muerte Vamos a arreglar las manos arriba ¡Eso! 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 ¡Eso!